El presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González, en compañía del diputado federal David Aguilar Robles, dieron el banderazo de inicio de la obra de pavimentación y drenaje de la calle Calicanto de este municipio, que tendrá un costo de 3 millones 600 mil pesos. Y una obra ya integral donde vamos a, por una parte, por gestiones del diputado David Aguilar, desde el año pasado, cuando ya era presidente electo, vamos a hacer la repavimentación de la calle Calicanto entre Avenida Ferrocarril y Avenida Lázaro Cárdenas. Esto porque, como ustedes lo ven, en las condiciones que está la calle, pues ya es una calle casi casi intransitable y que además es una calle primaria, donde ya es una calle principal, donde muchos automovilistas y mucha gente ya pasa peatón. Aparte también vamos a rehabilitar 470 metros lineales de drenaje que ya se encuentra colapsado y hay muy malas condiciones, entonces a la par haremos la rehabilitación de drenaje y también haremos la rehabilitación de concreto hidráulico y a la calle. De acuerdo al presidente municipal, son 470 metros lineales de drenaje colapsado y rehabilitación de la calle con concreto hidráulico. Asimismo, se tiene contemplada la realización de un circuito en la zona sur que permita solucionar el problema de congestión vial en el fraccionamiento del Rosario. Teniendo las demás calles, sabemos que hay muchas calles que están ya en pésimas condiciones por la falta de atención de gobiernos anteriores o de administraciones anteriores, donde nunca le dieron la atención ni la importancia de poder rehabilitar estas calles o estas avenidas. Nuestro gobierno está enfocado a eso, en poder mejorar la imagen urbana, las condiciones de movilidad, vuelvo a repetir, que vayamos a la par también ya con la capital para que esto se vuelva algo integral. Viendo poder hacer algunos circuitos en la zona sur para el congestionamiento que hay en la parte de avenida del Rosario, también vamos en la parte zona norte, también vamos a rehabilitar algunas calles que están intransitables igual, obviamente, que podría ser Claveles y también la calle Orquídeas. Esas son las calles que vamos a poder arreglar un poquito y darle un poquito de mayor funcionabilidad y movilidad. Además de la atención a otras calles que son prioritarias para mejorar la imagen urbana del municipio, que es la entrada a la capital del estado. El municipio agradeció al diputado federal la gestión y el apoyo al municipio y su desarrollo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.